Reforma pensional impactaría mesada de profesores universitarios. Mesada de docentes bajaría de 5.6 millones a 3.7 millones. El proyecto de ley de reforma pensional planteado por el gobierno busca en primera estancia garantizar una renta básica de jubilación para 2.5 millones de adultos mayores de 65 años que hoy no tienen la posibilidad de pensionarse. Así, el presidente Gustavo Petro ha dicho que además implementa en Colombia un sistema de pilares para hacer más equitativo el régimen de pensión y ampliar su cobertura. En este momento, el profesor promedio de la Universidad Nacional en Bogotá recibe entre 8 y 9 salarios mínimos, alrededor de 9 millones 280 mil pesos, es decir, si se verían impactados dentro de lo que considera en el proyecto de reforma que busca cambios al sistema actual de pensiones del país, señaló la agencia de noticias de la universidad. La reforma pensional afecta directamente a la clase media colombiana, que son aquellos empleados con salarios superiores a otros salarios mínimos y que son considerados como de pensión alta, ya que el 89% de los colombianos tienen ingreso por debajo de los 3 salarios mínimos. Dijo la profesora Alejandra Sánchez Vázquez de la Facultad de Ciencias de la UNAL en el conversatorio de reforma pensional. ¿Cómo afecta al gremio de profesores universitarios? Según la Académica, un modelo simulado por el profesor Oscar López del Departamento de Matemáticas de la UNAL expone que si un profesor u otro profesional hombre que se pensiona a los 62 años recibe otros salarios mínimos, se encuentra afiliado a colpensiones, donde su parámetro de cotización es del 13%. Y de 2023, en su año final de cotización, se ha llevado un ahorro consecutivo. Sin la reforma, su aparte de la cuenta individual sería de 545.999.107 pesos y lo que recibiría de mesada sería 5.680.800 pesos. La docente citada por la Agencia del Establecimiento Universitario explicó que, para garantizarse mesada, el Estado debería tener ahorrada una reserva de 1.380 millones, que se va pagando a lo largo del tiempo de vida del cotizante. Entonces, en total el Estado le pondría 1.088 millones para un chiquito de 74,84% específico. Con la reforma pensional propuesta, dicho valor tendría una disminución significativa. En vez de recibir 5.660.800 pesos como mesada, el trabajador que se encuentra cerca de recibir su pensión recibiría 3.738.017 pesos. La académica reiteró que, sobre tres salarios, el subsidio de 1.088 millones que antes recibía del Estado, ahora sería de 429.438.307, que es el 79.767%, aunque es un poco más en proporción, el dinero es mucho menos. Esto quiere decir que, con la reforma, en este caso específico, el Estado se estaría ahorrando cerca de 600 millones. Si el trabajador gana 8 salarios mínimos, solo 3 se podrá poner a disposición de colpensiones y el resto en un fondo privado, señaló. Ahora bien, bajo este panorama, el trabajador recibiría de parte de colpensiones una mensada de 2.209.800 pesos y del fondo privado 1.528.217, para un total de 3.738.017 pesos. Sobre este escenario, la profesora mencionó que, si no se logra que los fondos privados tienen un mayor retorno, se pasaría a tener una tasa de retorno del 61% a una del 40.3%, que es la situación real para un profesor que gana en promedio 8 salarios mínimos. Los fondos privados deben mejorar su tasa de retorno para que al menos se alcance el 45%, que es la garantía de una pensión suficiente en Patizón. Por su parte, el profesor Jair Orlando Villabona, de la Universidad de Ciencias Económicas de la UNAR, aseguró que, lo que pretende hacer un gobierno es favorecer una cantidad de pensión en personas adultas que no tuvieron la oportunidad de pensionarse, porque en Colombia la informalidad supera el 60%. En los países desarrollados es casi el 100% y asimismo es la inversión, y es casi cuatro veces mayor de lo que el Estado le da a Colombia. En mediados de 2020, a través de su Facultad de Ciencias, la UNAR firmó convenios interadministrativos con el Ministerio del Trabajo, mediante el cual la institución, por iniciativa de la Maestría en Actuaria y Finanzas, otorgó cifras y datos relevantes de 27 años, de 1995 a 2021, sobre el sistema pensional del país, que es un soporte técnico para la reforma pensional que actualmente se viene tramitando ante el Congreso. ¡Gracias!